Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahorita vamos a hacer el proceso de shin . うん. Gracias. Ahorita vamos a hacer el proceso de shin . Entonces, ya les voy a enseñar cómo amarrar todo, ¿no? Sí, pero yo creo que es un término que... ...después de chihuahua, encima de él, pues, por ahí. Después de chihuahua, encima de él, pues, por ahí. ¿Está ahí un vaso? Sí. ¿Está parecido con los propietarios propios? Los sobrantes Creo que si He visto que caigan Los bonacos Los bonacos son buenos Y pueden vestir pesos Oye Y ahí yo me lo duro Pues Que mucho suerte Solo hacen un solo viaje O hacen varios viajes Un solo viaje diario Uno diario Si Cada uno viene aquí Todos los días Hacen 10 a 12 bloques Cada uno que viene Entonces En los dos En los dos Cinco de la tarde Seis de la tarde Por abajo Y llegamos O sea Martes vienen para el miércoles El día jueves y viernes Acumulan para el cesareo de sábado Se conservan En el mercado de sábado En el mercado de sábado Jomo Yo Señor La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vemos a lo lejos que aparece un cóndor ¿Sí le ven al cóndor? Sí El cóndor viene, viene y nos da la bienvenida Y nosotros estamos, queremos compartir, queremos conocerle al... Y en este momento se está... Se está acercando más y más... Se viene el otro lado... Está justamente... Este es el otro lado... No muy lejos de mi coche, a unos... Unos diez metros... Y ahora ustedes... Díganle... Les voy a dar... Como un minuto... Como un minuto... La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.